CFE Telecomunicaciones Internet para Todos se ocupará de brindar conectividad y servicios de internet gratuitos en puntos públicos y también podrá comercializar servicios y planes móviles sin fines de lucro en determinadas regiones. Otra cosa que tiene como objetivo CFE Telecomunicaciones Internet para Todos es desplegar una red de fibra óptica, que dentro de algunas cosas que va a conectar son dependencias del gobierno federal, dependencias locales, y eso va a generar un ahorro enorme, dado que el gobierno va a poder conectar en una red privada todas estas dependencias.